Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, son las 10.40 minutos. Con mucha alegría recibimos a Juan Raúl Ferreira. Hola Juan, buen día y bienvenido. Buen día, bueno, un gran gusto estar por acá, extrañando mi tacita de café. Pero bueno... Sin embargo, recién cuando estábamos en la tanda me mostraste una muy especial, por lo menos para mí, ¿no? Sí, yo en realidad uso esta otra, que es la de tomar café. Esa la tengo, yo tengo en mi biblioteca, en cada estante, algo que distinga el material contenido allí. Y bueno, en literatura uruguaya, tengo la taza de recuerdo de cuando estuve en tu... en aquel encuentro que hacías en el café notariado, que llamaba Escritores Amados. A ver, mostrá la taza. No tengo ningún problema en decirlo al aire, porque una periodista que le tiene una enorme admiración en Radio Sarandí, el otro día me hizo referencia al ciclo S, bueno, y además era una fan tuya como actor, no solamente como periodista. Bueno, muchas gracias. Alejandro, antes del... En todo caso, le cuento... Disculpame, Juan. En todo caso, le cuento a las personas que ocurrió lo siguiente. El año pasado nos agarró la pandemia, obviamente no pudimos hacer el ciclo, y en mi cabeza funcionó, yo supongo que esto habrá pasado en muchas cabezas, la idea que conforme iba a avanzar el año, conforme íbamos a encontrar. Entonces, no será en abril, mayo, pero bueno, ya lo haremos en junio, julio, en agosto, septiembre, en octubre. Bueno, a lo mejor lo hacemos un solo mes y se nos fue el año. Además, con el dato que todos recordamos, que sobre el fin del año, ya desde noviembre, Uruguay empezó a exhibir números preocupantes con relación al avance de la pandemia. Ahora estamos en el peor momento de todos, así que, aún así, aún así, tengo la firme decisión de retomar el ciclo, al menos a través de este formato, ¿verdad? Un ciclo que podrá integrarse en la mañana en camino, que tendrá... Eso es lo que hay que ver, pero quiero decir, porque de verdad que son muchas las personas que lo echan de menos, me ponen muy contento, yo mismo lo echo de menos. Y bueno, así que nos la vamos a ingeniar para que escritores a mano, este año, en cualquier circunstancia sanitaria, vuelva, de un modo u otro, ¿de acuerdo? Sí, voy a aprovechar para preguntarte, porque debí de hacerlo antes, es una grosería, pero, ¿tú tenés el último libro que hice con Miñol, los bitácoras de una lucha? Bueno, sí, lo que tú no tenés es la memoria de recordar que conversamos sobre ese libro en la radio. Sí, pero quería obviar la grosería de no verte lo... No, 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 lo hiciste, lo tenía. Estoy trabajando en un libro nuevo. Te digo de paso, y con esta, así como yo el otro día decía, ¿pero qué tenés atrás, las figuras, las imágenes y algo nos contaste? Yo quiero decir que por muchos lugares de mi casa, por muchos lugares y en muchos, muy poco ortodoxos, hay libros, muchos, pero como ya lo conté alguna vez, tan mal organizados que es exactamente como si no tuviese ninguno. Bueno, tú sabes que yo... Porque no podría encontrar nada. Yo soy muy maniático en eso, y además de los símbolos, por ejemplo, la filosofía tengo, el búho, la lechuza, el búho de Minerva, hecho por mí, ¿eh? Bueno, yo te iba a decir que era un artesano el que hizo eso. Pero además te voy a decir que, por ejemplo, esto es filosofía. En cada una de las secciones le hago, además, un pequeño redondelito, hecho también por mis derechos humanos, por ejemplo, ¿no? No, soy un poco maniático, además, en la organización de mi biblioteca. Bueno, bueno, algunos podrían decir que sobró la frase, organización de mi biblioteca. Sobró la organización de mi biblioteca. Ale, me parece que no podemos dejar pasar desapercibidos antes de entrar en el tema que habíamos quedado, en que ayer en Estados Unidos, yo hablé con muchos amigos, incluso con un amigo común, con Joe Wendish, hablé con muchos amigos americanos, y me llamó la atención que lo que para nosotros sería algo normal, me refiero a la sentencia condenatoria de los tres cargos levantados contra el policía que asesinó a Lloyd George. Bueno, George era un negro, digo negro porque en Estados Unidos se definen así, no les gusta, a los negros no les gusta la expresión afrodescendiente. Ellos dicen que en Estados Unidos a un blanco no se le dice irlandés descendiente, que ellos son negros, ¿no? Incluso el reverendo Luther King utilizaba la expresión nigger, que es la expresión despectiva con la que el blanco... Bueno, entonces, incluso hay un amigo negro norteamericano, creo que alguna vez, algún cumpleaños mío en el pasado, te lo encontraste en casa. Sí, cómo no, cómo no. Que se vino a residir al Uruguay, dirige desde acá su fundación en Estados Unidos. Y, bueno, ayer el tribunal penal, con jurado, porque no en todos los estados funciona igual la justicia penal, el jurado por unanimidad lo encontró culpable con agravante de los tres cargos. Era muy impresionante de ver, yo lo vi, porque el hombre estaba en libertad durante el juicio, no tenía prisión preventiva, y salió esposado derechito en una prisión federal. Dentro de seis semanas se dicta la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? El jurado declara inocente o culpable. Lo declaró culpable de los tres cargos con agravante, por unanimidad, jurado de 12 miembros. Pero ahora el juez tiene seis semanas para recibir lo que se supone que va a ocurrir. Sería muy raro que no ocurriera, que es la apelación. Resolver sobre ella y dictar la sentencia. Fijo fecha para dentro de seis semanas. Esto que a nosotros nos parecería, yo le recuerdo a los oyentes y a las oyentes, que es el caso de aquel negro que lo acusaban de haber pagado con un billete falso. Yo confieso que en Estados Unidos una vez me pasó que pagué con un billete falso porque había recibido un billete falso. Pero el tema es que hay una toma de video, ahora que nada es secreto, porque no solamente hay cámara de seguridad en todos lados, sino que la gente filma con un celular. se ve como con la rodilla el policía le aprieta la garganta hasta que George muere. Bueno, esto que a nosotros nos parecería normal, que si lo asesinaron, declaran culpable el asesino. En Estados Unidos ha creado una conmoción, una explosión de celebración como un día. Todos los amigos americanos con los que hablé señalaban que era un día histórico. Las entrevistas que hacía la televisión americana por la calle, había gente llorando, manifestantes blancos y negros abrazados como la época de Luther King, y todos diciendo, bueno, esto marca un hito histórico. Y sobre todo me pareció muy interesante un comentario que escuché también a través de la televisión americana de que es la primera vez que una sentencia se interpreta o está llamada a tener consecuencias más allá de ese caso puntual. Porque la Policía Federal, el FBI, sacó una declaración diciendo que a raíz de esta sentencia va a sacar un manual de políticas de trato de estos casos con especial sensibilidad y cuidado de las minorías étnicas y raciales. Bueno, me parece que es en este pantallazo internacional que hacemos todas las semanas, me parecía importante señalar. Sabes que sobre esto coincido con lo que reflexionás porque a mí me llamó mucho la atención, bueno, además coincido en una cosa que, bueno, después de tantos años de trabajar juntos no debería llamarme la atención, y es que en realidad nosotros ni siquiera en la charla que tuvimos previa acordamos hablar de la sentencia a propósito del asesinato de George Floyd, pero en todo caso era lógico que así ocurriese, así que buenísimo. Pero uno de los tantísimos artículos que uno puede leer, casi infinito número, cito uno, que publica la BBC, muerte de George Floyd, este veredicto es un punto de inflexión y un momento así puede ser muy peligroso. Esta es una entrevista, cito textual, lo que sigue es una síntesis editada del diálogo telefónico con el autor de Democracia Negro, cómo la raza aún esclaviza el alma estadounidense, Eddie Glaude. Pero más allá de eso, yo pensaba, ¿no? Es un punto de inflexión y un momento así puede ser muy peligroso. Y yo pensaba, repito, igual que vos con ojo de quien vive aquí y en líneas generales vive la acción de la justicia como algo permanente y que en líneas generales también hay aún vigente algunas excepciones, la mano de la justicia más temprano, más tarde, como que llega a cualquiera que haya cometido algún crimen. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, yo decía, ¿pero cómo sigue esto? Bueno, muy sencillo, que los policías no maten negros por ser negros. Es decir, si una persona... La conclusión natural a la que una llegaría, sí. Pero claro, bueno, ¿y cómo seguirá esto? Bueno, que cuando una persona es detenida, y mucho más por un representante del Estado, ese representante del Estado tiene que tomar las máximas autoridades para hacer respetar la ley, para hacer respetar la norma, pero para cuidar la integridad de quien está siendo investigado o de cualquier otro ciudadano. Bueno, fuera que nos llame la atención que una persona, que un policía vaya preso porque mató a otra persona sin razón para hacerlo, ¿no? Acá lo que todavía genera polémica es el tratamiento en los temas del pasado, de la época del terrorismo de Estado. Ahí hay polémica todavía y hay ciudadanos... Por eso dije con algunas excepciones, ¿no? Pero una de las cosas que llamó la atención del juicio este de Estados Unidos es lo rápido que ocurrió. Porque el juicio empezó hace un mes y tanto, el jurado le tomó 48 horas llegar a unanimidad y porque en menos de un año el responsable ya estaba con sentencia firme, porque ahora el procedimiento de apelación allá es distinto. Primero es ante el juez mismo un recurso de revisión y luego se hace con el cumplimiento de la sentencia. Pero de todas maneras, te repito, lo que se llamó es que se interpretó colectivamente por la sociedad americana como un acto reparatorio no solamente de... Tenemos un problema en la conexión con la comunidad negra que hoy sienten... Como que se entrecorta un poquitín... A ver, a ver, a ver, a ver, metíle para adelante. Se entrecorta un poquitín... Vamos a hacer... A ver, probá unos segunditos, aunque sea salir sin cámara, porque eso puede estar... Sí. ...dando demasiado volumen a la carga y quizás... A ver, ahora. ¿Ahora se oye mejor? Sí, se escucha perfecto ahora, Juan. Bueno, cualquier cosa me decís y me paso al celular. De repente... De repente... Se entrecorta un poquitín... No, bueno, pero decía eso que... Sí. Te escucho. No, que se ha tomado como algo más que el juicio individual. El común denominador de todas las reacciones que sentía en la prensa... La calle era que es un acto... Muchos lo llamaban un día histórico en ese sentido. Bueno, y frente al monumento de Luther King en Washington, en los signos hubo manifestaciones de este tipo, pero frente al... Fue en el entorno de las 10 de la noche, la de Uruguay, o sea, las 8 de... Estados Unidos, que ya está ingresando en el verano, quiere decir que... Al revés que acá, en Ferio Norte, pero una manifestación impresionante frente al monumento de Luther King, y, repito, la sensación es día histórico porque hay un antes y un después de esta sentencia. Bueno, vamos a lo nuestro. Sí, como te imaginarás, igual de esto vamos a tener otras chances de abordar. Nos queda un lapso muy cortito de tiempo, pero en todo caso, tirando a los grandes titulares acerca de los cambios que se están llevando a cabo políticamente en Cuba, Raúl Castro deja el liderazgo del Partido Comunista de Cuba como parte de la renovación generacional. A ver, es muy difícil, y voy a hacer un esfuerzo muy grande, cada una de las cosas que voy a comentar, yo tengo un corazoncito que late por un lado, que late para el otro, pero lo que quiero es tratar de analizarlo más objetivamente, los hechos. Y los hechos son, por un lado, yo te digo algo que lo siento muy profundamente, ¿no? Todos los pronósticos que históricamente se han hecho desde 1959 sobre la Revolución Cubana, han salido todos mal. Es decir, acá hay algo que hay que señalar objetivamente, si esté a favor o en contra del régimen cubano, y es que ha gozado de una salud impresionante. Cuando Fidel Castro, a raíz de la coyuntura que se le da después de la invasión de Bahía de Cochinos, etcétera, se acerca a la Unión Soviética, se declara marxista-leninista, se incorpora al muy pequeño, en ese momento, Partido Comunista Cubano, que pasa a ser el partido oficial de la Revolución, nadie le daba un año de vida al régimen. Declarar un régimen marxista-leninista a 95 millas marinas de Estados Unidos, nadie creía que eso iba a tener andamiento. Bueno, sobrevivió. Después que sobrevivió, todo el mundo decía, bueno, este régimen dura lo que dura en Miami, en la comunidad de exiliados cubanos, ¿no? Bueno, este régimen va a durar lo que dure la vida de Fidel Castro. Fidel Castro renunció, dejó a los hermanos, Raúl, murió, dejó un testamento que hay que ver con el paso del tiempo, la sabiduría, de que no quería honras posteriores, hay recuerdos inevitables a favor y en contra, pero él dejó su expresa voluntad de que no haya monumentos, nombres de calles, nombres de pueblos, de ciudades, etcétera, para tratar, yo creo, que no fue simplemente un acto de humildad, sino tratar de despersonalizar la adhesión o la contra a la Revolución Cubana. Su hermano Raúl, su hombre de mayor confianza, se hace cargo tanto de la presidencia del Consejo de Estado, que allá equivale a la Jefatura de Estado, no hay un... Al principio de la Revolución había, fue Osvaldo D'Orticós el presidente de la República, después se modifica y es el Consejo, la presidencia del Consejo de Estado, que es el órgano máximo del Estado cubano, la Jefatura de Estado. Bueno, queda el hermano del jefe Raúl, del jefe de Estado, presidente del Consejo de Estado, y luego, deja el cargo de gobierno en manos de Miguel Díaz Canel, el actual presidente de Cuba, o presidente del Consejo de Estado, para ser más riguroso, pero mantiene la secretaría del Partido Comunista. Y el año pasado, anuncia que en abril de este año va a dejar ese cargo. Hubo muchísimas especulaciones y en su discurso y en el informe final del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, hubo tres, ya tendríamos tiempo para analizar eso, tres documentos muy importantes, uno sobre la economía social, donde no deja lugar a dudas de que no se va a ir a una apertura hacia el capitalismo y que los medios de producción seguirán siendo propiedad del Estado. Luego hay un documento ideológico y de funcionamiento del partido y finalmente un documento de política de cuadros. Estos son los tres documentos fundamentales. Pero la decisión más importante es que evidentemente por incidencia de Raúl Castro que se despidió de la vida pública ni siquiera aceptó permanecer en el Comité Central del Partido, queda Miguel Díaz-Canel también vuelve a estar en una misma persona como en la época de Fidel la presidencia del Consejo de Estado, la jefatura del gobierno y del Estado cubano. Hay un primer ministro, Manuel Marrero, pero el poder está muy concentrado en el presidente y la misma figura, Miguel Díaz-Canel, queda de secretario del Partido Comunista. Ahí la gente empieza a hurgar más en, bueno, de quién se trata que se pone todo el futuro de la revolución en sus manos. Díaz-Canel, te avísame cuando me quede un minuto, pero Díaz-Canel evidentemente es el hombre que preparó Raúl Castro para toda esta transición. Esto es lo que resulta bastante evidente. Yo, para redondear y lo retomamos cuando quieras el tema, creo que los temas más importantes son toda especulación que fueron muchas desde dentro de Cuba y desde fuera de Cuba, más aún, de que se iba a flexibilizar la propiedad privada de los medios de producción se fue por la borda. Es en lo que los tres documentos es más categórico. En segundo lugar, la reacción de la comunidad opositora a Cuba se ha dividido entre quienes sostienen que es más importante resaltar la debilidad que queda por primera vez en 60 años el régimen cubano sin la presencia de un Castro en su frente y los que dicen que eso va a fortalecer más al poder de Díaz-Canel y generar más anticuerpos. Y finalmente yo hago esta otra reflexión que me llamó la atención, confieso, pero que demuestra que es una instancia en la cual en su relacionamiento internacional Cuba va a dar una prioridad muy grande a buscar aliados que los necesita mucho porque hay solo tres países de América Latina que son nombrados para expresar su solidaridad. Bolivia parece natural, ¿no? Perdón, cuatro países. Venezuela parece natural, se puede estar a favor o en contra de Maduro, pero en Venezuela la izquierda estrechó filas en torno a Maduro. Pero luego vienen dos casos que a mí me llaman la atención. Uno es Nicaragua porque no toda la izquierda nicaragüense está con Daniel Ortega. Es más, no todo el frente sandinista, el hermano de Daniel Humberto que peleó con él y es comandante de la revolución está en contra de Daniel. El padre Ernesto Cardenal que fue uno de los figuras claves en el alzamiento popular del 79, bueno, fue enterrado a escondidas porque murió muy peleado. Bueno, se define como un apoyo del gobierno de Daniel Ortega del Partido Comunista Cubano y finalmente acá hay una alerta a los navegantes. Expresa su absoluta solidaridad acá en la región con el gobierno que preside Alberto Fernández en Argentina. Yo no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, estoy diciendo son las cosas que tenemos que empezar a mirar con atención para ver cómo cómo evolucionan estos primeros días de por primera vez Cuba en 60 años sin un Castro sufriente. Bueno, Juan, ahora ponle en la cámara un segundo así te vemos en la despedida, te agradezco mucho y contigo como... Lo de la cámara es para que no siga hablando porque como se puede cortar... No, ahora me parece que... porque son los flujos, ahí no entiendo nada, yo pero son los flujos de internet que a veces están más intensos y a veces un poco más frágiles, ¿sí? Te mando un abrazo grande, Juan, y te agradezco mucho como siempre. Un abrazo muy grande, seguimos en contacto. Ya volvemos con la mañana en camino.